El tango que les quiero compartir hoy se llama El Amanecer Es un tango que escribió Roberto Firpo allá por 1910 Roberto Firpo es una figura muy importante para quienes tocamos el piano en el tango porque este fue el compositor encargado de incluir este instrumento, el piano, en la orquesta típica Sabemos que las primeras formaciones de tango estaban compuestas por guitarra y flauta, guitarra, flauta y violín más tarde el sumo del bandoneón y luego Roberto Firpo es el encargado de que este instrumento forme parte de la orquesta típica y que cumpla un papel fundamental porque va a ser el instrumento encargado de la conducción y de la orquesta El arreglo que voy a tocar es de Orgando Trípodi y Pablo Estiarri También tiene una historia muy linda así que los invito a que lo busquen Es una historia muy interesante que tiene el tango La fuente de inspiración es un... Así que bueno, espero que les guste La fuente de inspiración es un... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.